Estamos en lo que se llama descacharreo, el puerta a puerta. Acá como van a ver hay 10 voluntarias, dos de las cuales están en el fuerte y el resto haciendo el puerta a puerta acá en Arroyito. Lo importante de esta instancia es contar al vecino las medidas de prevención y la colocación de uvitrampas para empezar a censar qué cantidad de huevos hay, dónde están los mayores focos a lo largo de todo este periodo, diríamos. La prevención, porque lo importante ahora es la gran limpieza, es el objetivo principal para combatir al dengue. Todos creemos que fumigando es lo más importante, pero no, el mosquito se lo combate en la casa usando repelente y que no haya agua estancada y demás cosas que hacen que el mosquito prolifere. ¿Cómo puede colaborar el vecino al respecto? Con la limpieza, con la limpieza, poniéndose repelente cuando va a salir, cortando el pasto, fijándose si hay algún sitio baldío o algún lugar donde viene agua estancada, nos avisan también, eso es importante. Ya las chicas reciben reclamos de eso, lo están anotando y nosotros empezamos a partir de mañana a relevar todos los lugares donde hay falta de limpieza, donde los sitios no están mantenidos y demás. Bueno, desde que empezó la pandemia, nuestros sectores de trabajo están cerrados, no podemos estar trabajando en nuestro lugar habitual. Así que comenzamos con los controles en la ruta, después pasamos los controles dentro de la ciudad y ahora estamos en ambiente, ayudando con la campaña contra el dengue, que bueno, como dijo ella, es muy importante en estas épocas, donde hay muchas lluvias y bueno, donde hay muchos sitios que deberían ser limpiados y esperemos la colaboración de todos los vecinos. En estos momentos, Arroyito, por el mapeo, nosotros lo tenemos dividido en cuatro zonas. Obviamente que falta la zona del barrio Don Pablo, la zona del barrio Arcor y la zona del barrio Municipal. Por ahora, desde la semana pasada, estamos haciendo, como decía anteriormente Lelia, un descacharreo, visitando vecino por vecino, puerta por puerta, dejándole las recomendaciones para la limpieza de cada hogar. Y a cada vecino que le interesa, y por ahí mayormente los focos de dengue que hemos tenido el año pasado, le dejamos un nuevo método, que es la uvitrampa. Esto lo deja el vecino, nosotros se lo dejamos, tiene básicamente dos agujeritos donde se le llena el agua, en esta lengüeta ponen los mosquitos, los huevos, y por semana vamos sacándosela y reemplazándosela. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente ante esto? Bien, la verdad que muy interesante, están muy entusiasmados. Sí hemos recibido reclamos, pero la verdad que previamente la gente necesita, lo quiere, y la verdad que con mucha colaboración.